Me la jodiste, ¿qué día llegas? El 3, dijiste, ¿no? ¿Por qué ya no hablas con Auron? La semana pasada hablamos De vez en cuando le envío un ticto Y él me envía uno, nos reímos O nos preguntamos algo y nos mandamos a la mierda Comunicación Como señores, literalmente Literalmente Lo que vi es que Villín va a sacar una marca de ropa Envíenme ropa De hecho los Buyer me van a enviar más ropa La Juaniqui y la Copa La Juaniqui y la Copa, amigos, noviembre Noviembre ya nos ponemos en ello